El mecanismo de apoyo al precio de la gasolina, 430 mil millones, que consiste en utilizar la recaudación del impuesto especial por esa cantidad, más el subsidio adicional cuando ese impuesto especial se agota. Además, hay un congelamiento de cuotas de carretera por dos mil 750 millones, en total 574 mil millones. Ayer actualizamos, para quienes están interesados en los datos de estimación, que sin este paquete la inflación habría sido 2.6 puntos porcentuales mayor a lo que hoy es de 8.16. Por eso es que, entre otras razones, la inflación de México está más baja que la de otros países, incluyendo Estados Unidos. Y esta es una gran diferencia, porque sin este paquete y con ese mayor porcentaje de inflación, lo primero que habría caído fuerte es el consumo de los hogares. Al caer el consumo de los hogares, cae el volumen de ventas, cae el IVA, cae todo el movimiento económico y al mismo tiempo el Banco de México tiene que subir más la tasa de interés y ahí aumenta el costo de la deuda pública y el costo de las hipotecas y el costo de las tarjetas de crédito y el costo de la deuda privada. Es decir, este paquete está cumpliendo muchas funciones y estos recursos que están utilizados en el paquete no tendrían un mejor uso que utilizarlos aquí. En la segunda gráfica estamos mostrando cómo con los apoyos que ya describí, el salario promedio mensual de junio de 2022 está en ocho mil novecientos cuarenta y tres pesos.